¿Qué es el masaje sexual? ¿Qué es el masaje sexual? No tengamos ningún tipo de interrupciones, que no vaya a llegar alguien y de repente te abre la puerta y te sacó de toda esta situación de expansión, de relajación, de disfrute que estás generando. Bien, el masaje sexual tiene una característica muy linda y es que nos permite dar y recibir, puesto que nos alternamos, aunque no necesariamente durante una relación sexual tenemos que darnos masaje. Mutuamente podemos decidir que hoy me toca a mí y para la próxima te toca a ti. Lo importante es que estemos dispuestos y que en ningún momento olvidemos que es para hacerte disfrutar, si yo soy quien está dando el masaje y para disfrutarte. Porque a veces se tiene la idea de hoy me toca a mí hacértelo, no como que para la próxima disfruto y no es así, hoy voy a disfrutar. Porque yo tengo una gran cantidad de terminaciones nerviosas en las yemas de las manos que son principalmente el instrumento que vamos a utilizar para dar el masaje. Pero también podemos masajear el cuerpo del otro con nuestro cabello, con nuestras mejillas, con la nariz misma, por ejemplo los varones se estimulan muchas veces muy rico el área genital de su pareja con la nariz, con la barbilla. Entonces está todo nuestro cuerpo para producir primero un relajamiento, una sensación de placer, de suavidad, de dulzura que es lo que da cualquier piel. Todas las pieles son sabrosas. Entonces para posteriormente ir incrementando esa excitación, ¿cómo se sugiere proceder? Uno, podemos utilizar un aceite, existen aceites comerciales que tienen la finalidad de apoyarnos para cubrir este objetivo. Esto por ejemplo es un aceite de vainilla, es un aceite que está destinado específicamente para llevar a cabo este tipo de masaje. Huele muy, huele muy rico, pero también tenemos que podemos echar mano del aceite de semilla de uva, como vehículo se le llama, y le puedo agregar esencias, esencia de canela, de rosas, de cualquier aroma que a ti te agrade. Porque los gustos son variadísimos, lo importante es que la persona se sienta bien. Entonces el aceitito de almendras o aceite de semilla de uva pueden ser muy buenos vehículos para el masaje. No se sugiere el uso de cremas porque las cremas tardan mucho más en absorberse y permanece más el aroma en el cuerpo. Entonces aceites como este son aceites comestibles. Yo lo puedo usar en la piel de mi pareja y después puedo chupar, lamer, morder y no va a pasar nada una vez que la relación se termine. Es disfrutable, sabe rico, entonces es por ello que la industria que apoya con productos de tipo erótico ha diseñado este tipo de propuestas. Si quieres saber más sobre sexualidad, consulta la página de www.elarmarioabierto, ahí puedes encontrarme, y también la página de Salud180.